Venimos gestionando hace mucho tiempo, lo venimos conversando con el Ministro. Hoy me acompañó el Director de Tránsito del Municipio, el Presidente del Consejo de Liberantes. Y firmamos este convenio muy importante, que son dos, uno de juzgamiento y el otro de cooperación, lo que nos va a permitir en sí que la Policía Vial pueda ingresar a la zona urbana de Coronel Molde y podamos hacer operativos en forma conjunta. La Policía Municipal que tenemos en Molde, junto con la Vial, iremos un mayor margen de seguridad a Coronel Molde y al Cabra Corral, por sobre todas las cosas. Es un municipio más que suscribe estos convenios de cooperación y juzgamiento. Nos acompañó el Intendente Carrasco de Coronel Molde y firmó estos convenios con el Ministro que hacen alusión y se refieren a la cooperación que van a llevar adelante desde el área de la Policía Vial de la provincia, en conjunto con el área de tránsito del municipio, que se puedan llevar adelante operativos dentro del égido urbano del municipio de Molde, como también sobre la Ruta 68, y un convenio de juzgamiento al cual hace referencia justamente al juzgamiento que va a hacer el jefe de policía, en este caso, al no tener un tribunal de faltas en el municipio de Molde, el jefe de policía va a llevar adelante el juzgamiento de las infracciones que se hagan en el égido, en este caso, urbano, con presencia de la Policía Vial, en lo que refiere a la Ley 24.449 y a la Ley de Alcohol Cero. Y ya que el municipio se rige por las ordenanzas municipales, ya es lo que es dentro del égido urbano.